Buenas tardes. Bien, entonces, bueno, primero hoy me apetecía probar qué tal el fondo es negro para las pizarras, entonces vamos a ver qué tal nos queda. Lo otro es que debido a que ya finalizamos el contenido del segundo examen y al corto tiempo dispuesto... Sí, casi no se escucha, disculpen. Ok, gracias. Vamos a ver. ¿Y ahora qué tal? Se escucha mejor ahora. Listo. Bien, entonces les comentaba que debido a que ya terminamos el contenido del segundo examen y al corto tiempo que queda para el tercero, pues vamos a empezar de una vez con el contenido, más que todo a nivel introductorio. Hoy casi no vamos a hacer mucho cálculo, va a ser más que todo la teoría de lo que vamos a ver en el tercer parcial, que corresponde a series de Fourier. Y variables separables. Ok, entonces hoy vamos a centrarnos sobre todo en la teoría que define la serie de Fourier. Entonces, para eso, primero que vamos a unas cuantas definiciones previas. Vamos a precisar unos cuantos términos, estar seguros de que vamos a estar en sintonía cuando hablemos de ellos. Entonces, primero vamos a decir que... Decimos que una función f es continua por partes. O también llamada, según la literatura, continua a trozos. En un intervalo A, B. Ok. Vamos a ver. Voy a intentar esto. Ok. Continúo a trozos. En el intervalo. De A a B. Sí existe una cantidad finita. De puntos que vamos a llamar X0, X1, X... Bueno, sí, desde X1 está bien. Vamos a llamarlo de X1, X2 hasta Xn. Parecido a las particiones del intervalo que se hacen comúnmente en análisis numérico. Entonces, tenemos una cantidad finita de puntos en los cuales la función va a ser continua. Es decir, perdón, mejor dicho, que definen intervalos en los que la función va a ser continua. Entonces, tal es que... F es continua... En cada intervalo de la forma... X, Y a X, Y más 1. A ver. Se me solicita una clase de repaso para las dudas. Podría ser... Podría ser... Todo va a depender en sí de qué exactamente tengan que hacer mañana, pero... No puedo asegurarlo que sí, pero podemos intentarlo. Entonces, en todo caso que sí, yo les confirmaría, pero no lo quiero asegurar del todo todavía. En todo caso, igual, cualquier tipo de dudas yo las estoy resolviendo en la medida de lo posible. Cada vez que me las... Y que me las preguntan. Entonces... Y siempre hay alternativa en caso de que no. Bien, entonces... Estábamos con que la función... Va a ser continua por partes o continua a trozos en el intervalo a vez. Si tenemos una cantidad finita de puntos, los cuales definen intervalos en los que F es continua en los intervalos abiertos. O sea que la función puede no necesariamente ser continua en cada uno de los... De los puntos que estamos planteando aquí, de los X. Y además... Además de ser continua ahí... Los límites... En los extremos... De cada intervalo existen. Es decir... Y vamos a utilizar esta notación... Que si yo evalúo a F... Y quiero el límite que tiende a esa X sub J por la izquierda... Perdón, por la derecha... Suponiendo que estuviese en el intervalo de X, J, X, J más 1... Esto existe... Y para que sea claro... Lo voy a colocar aquí... El límite cuando X tiende a X, J por la derecha... De F de X esto existe... Y el... Bueno, sí... Para que tenga más sentido lo voy a escribir así... Con J acá... Y el límite cuando X tiende a X sub J más 1... Por la izquierda... De F también existe... De F también existe... Entonces todo esto es lo que vamos a comprender por una función continua por partes... Que podamos dividirlo en una cantidad finita de intervalos en los cuales sea continua... Y además que en los extremos de dichos intervalos... Los límites existen... Entonces... Entonces todas las funciones continuas que conocemos... Son continuas por partes... Porque 0 es una cantidad finita... Entonces podemos dividirlo... Bueno, en sí... Podemos dividirlo en dos puntos... Los extremos... Entonces... Entonces... Una función continua sería continua por partes... Pero también hay funciones que... Aparentemente son continuas en el intervalo abierto de AB... Pero que en los extremos no es... Estos límites no existen... Por ejemplo... El F de X igual a 1 sobre X... Y G de X igual a... Seno de 1 sobre X... Estas funciones... No son continuas por partes... O continuas a trozos... Por partes... En el intervalo... En cualquier intervalo que contenga el 0... Por ejemplo este... Y la razón es que... A pesar de que ambas funciones son continuas... En el intervalo abierto de 0 a 1... El límite cuando tienden a 0... Eso no existe... Entonces... Ya que... F de 0 por... Derecha... Y G de 0 por derecha... No existen... Entonces es como abrirle un poquito más... La ventana a la continuidad... A pesar de que aquí ya no son continuas... Y... Como tal... Porque tienen... Pueden tener una cantidad finita de puntos... Donde no son continuas... Pero por lo menos... Que en esos puntos... Donde hay discontinuidad... Que... Los límites existan... Aunque no sean iguales... Pero por lo menos existen... Ok... Y... ¿Qué sucede? ¿Por qué nos interesa este tipo de funciones? Pues nosotros tenemos que... Tenemos que... Tenemos que... Toda función... Continua por partes... Es integrable... Es integrable... Y es por eso principalmente que nosotros queremos... Que este tipo de cosas... Que estén... Que existan... Porque si estos límites se van a infinito... Entonces no va a ser del todo integrable... O no tenemos una garantía de que sea integrable... Porque las integrales podrían diverger... Ok... Entonces... Se me pregunta que si... Se define f como una función seccionada... Digamos 0... En x igual a 0... Y 1 sobre x... Podemos encontrar... Permítame... Hola, Lee... Permítame un segundito... Es que me pregunto en qué... Si se define... La función f de forma seccionada... Como que f de 0 sea igual a 0... Y en el resto sería... 1 sobre x... La respuesta sería no... Esa no sería una función continua a trozos... Porque no es el hecho de que no está definida en el punto... Sino que el límite... Cuando f tiende a 0 no existe... Entonces... 1 sobre x... Se va a ir infinito... Independientemente de que pongamos... Y f de 0 igual a 0... Como función seccionada... Ok... Entonces... Eh... ¿Cuál sería la... La pregunta que me estaba haciendo? Disculpe... El... Sí, Lee... ¿Verdad que la función f de x... Igual a 1 sobre 2 a la x... Sí sería continua en trozos? 1 sobre 2 a la x... Sí, correcto... Es básicamente porque sería continua... La función... La función... La función f de x... Igual a... 1 sobre 2 a la x... Eso sería continua en trozos... O... Si me estaba refiriendo... Bueno... Igual sería lo mismo... Ya sé que se referiese a esa... O se referiese a esta otra... En ambos casos sería... En ambos casos sería... Sí... Es lo mismo... Sí... En todo caso sería continua... Así que sería continua a trozos también... Ok... Bueno, gracias... Bien... Listo... Vamos a ver... Ok... Ahora... ¿Qué más nos interesa aquí? Nos interesa... Además de que sea integrable... Y hay otra propiedad... Además de esta... Además... El producto de... Funciones... Continuas por partes... Es también continua por partes... Continua por partes... Continua por partes... Y aquí es... Es... Un detalle importante... Es que a pesar de que nosotros podamos tener... Ahí aquí... En el mismo intervalo... Funciones por partes... En el mismo intervalo... En el mismo intervalo... En el mismo intervalo... En el mismo intervalo... Es también continua por partes... Entonces... Lo que pasa aquí es que... Nosotros podemos tener dos funciones... Continuas por partes... Y... Puede que sí... O puede que no... Los puntos... O la cantidad de puntos... Que nosotros tomamos... En la definición... De cada una de las funciones... Por partes... Puede que no sean los mismos... Pero al momento de multiplicarlas... Pues lo único que... Lo único que ocurriría es... Que los... Los puntos que no estuviesen en común... En las definiciones de... Función por... Continua por partes... De ambas... Se agregarían... Y los que sí estuvieran en común... Pues solamente se dejan como están... Sería como una unión de puntos... O sea... Si colocamos todos estos puntos... En un conjunto... Para F... Y en otro conjunto para G... Y... Hacemos la unión... Eso nos daría los puntos... Que corresponden a la... A los puntos del producto... De hecho... También creo que sería para la suma... Y para la resta... Ok... Y... Ah... Por cierto... Uno que se me hacía... Me hacía falta... Comentar... ¿En qué es...? Bueno... Eso también lo podemos dejar después... Ok... Entonces de momento... ¿Qué propiedades tenemos? Tenemos que toda función... Continua por partes es integrable... El producto de funciones... Continua por partes... Es continua por partes... Entonces... ¿Qué más tenemos de... ¿Qué otras cosas podemos decir... Acerca de las funciones... Continua por partes? Nosotros tenemos que... Si... Si... F... Es una función... Continua por partes... Aunque... Si... Una función... Continua por partes... Sobre... El intervalo de A a B... Y además... Y además... Y además... F'... Existe en cada intervalo... XJ... XJ... XJ más 1... Existe... Y... no solo existe sino también tiene que ser continua y es continua bueno no solamente también hace falta es continua y también la derivada existe por por los extremos y f' de xj por derecha existe es decir que el límite cuando x tiende a x sub j de f' de x la tendencia por derecha esto existe y también por la izquierda pero sería de xj más 1 aquí a ver a ver me preguntan que si f es continua por partes y correcto sí cuando una función es continua por partes siempre va a estar acotada superior e inferiormente en un intervalo cerrado entonces ya de análisis uno sabe que una función continua definida en un intervalo cerrado está acotada tanto superior como inferiormente y en el caso de las funciones continuas por partes también se va a cumplir por esta por la restricción extra que ponemos de que los límites en los puntos donde no hay continuidad son existen entonces si también se cumple ok entonces aquí lo que estamos añadiendo a esta definición es que pasa si la una función que es continua por partes la primera derivada también resulta ser continua por partes en los mismos nodos los mismos x entonces esto es el límite cuando x tiende a xj más 1 por la izquierda de f de x si este también existe entonces f se dice que es suave suave por partes entonces suave en el sentido de que la derivada existe pero esa derivada existe solo por partes es decir en cada uno de estos intervalos de esta forma que estos x j y x j más 1 son los mismos para la función f cuando se define como como continua por partes entonces esta es como esta es otra definición prácticamente y si además no solo la primera derivada sino también la segunda cumple esto se llama una función muy suave por partes entonces y si además f' existe y es continua entonces en cada intervalo de estos a ver correcto sí aquí la palabra suave proviene de smooth el inglés entonces pero ya el término se ha familiarizado bastante en el español así que ya no es bastante común decirle suave cuando se trata de cuando es la traducción de smooth ok entonces todo esta misma propiedad que escribí antes ahora la vamos a ver para la segunda derivada entonces la segunda derivada existe y es continua en cada intervalo y f' de xj más aquí ya no voy a escribir aquí es igual porque creo que ya hicimos la extrapolación de que esto va a tener la misma definición el límite cuando x tiende a x sub j por derecha de la segunda derivada entonces ya no voy a escribir aquí es igual entonces y tanto tanto esto como f' en xj más uno por izquierda existen en ese caso se dice que f es muy suave por partes o muy suave a trozos entonces estas definiciones prácticamente las planteamos porque en las aplicaciones que nosotros intentamos darle a las series de Fourier vamos a necesitar funciones que sean muy suaves por partes porque vamos a creer que por lo menos la segunda derivada existe y cumple las mismas condiciones que tenemos acá ok entonces hasta aquí por un momento vamos a dejar la parte de la teoría de funciones por partes ahora vamos a platicar un poquito sobre funciones periódicas que es el otro ingrediente de las series de Fourier entonces decimos que una función continua por partes es bueno en el intervalo de A B es periódica sí vamos a ver hay una pregunta bueno la pregunta es de qué tipo de funciones conforman una serie de Fourier son las que es prácticamente todo lo que estamos viendo y en algún momento lo vamos a ver son funciones periódicas que son continuas por partes entonces ya vamos a ir llegando a eso así la respuesta se va a ir dando en el camino entonces una función continua por partes en este intervalo es periódica sí existe un un número P tal que para todo X en el intervalo AB se tiene que F de X más P es igual a F de X entonces aquí a P se le llama comúnmente periodo entonces se diría que F tiene periodo P pero al valor más pequeño que puede tomar un periodo se le conoce como periodo fundamental y es que por ejemplo para poner un caso las funciones trigonométricas las que conocemos seno y coseno normalmente tienen periodo decimos que tienen periodo de 2P pero realmente no es el único periodo tienen periodo 4P periodo 6P periodo 8P periodo 2NP en general lo que pasa es que cuando nos referimos a periodo de 2P nos estamos refiriendo en realidad al periodo fundamental entonces aquí a P se le conoce como periodo de F y el el valor más pequeño posible de P para que sea un periodo de F se le conoce como periodo fundamental periodo fundamental ok y sucede lo siguiente también que realmente uno tiene esta cosa que en sí prácticamente ya se los iba comentando pero uno tiene esto F de X más P es igual a F de X y pero entonces eso significa que F de X más 2P es igual a en sí X más P más P entonces aplicándole lo de arriba esto sería igual a F de X más P que de nuevo aplicándole lo de arriba sería F de X y en sí podemos ir haciendo lo mismo aumentando de uno en uno en sí lo que estamos haciendo aquí es como una prueba por inducción básicamente porque nosotros tenemos que F de X más n veces P lo podemos escribir como F de X más n menos un veces P más P y esto por la definición de periodicidad esto sería X más n menos un P que pues si en sí vamos desarrollando esto y término término pues esto sería exactamente igual a F de X esto es prácticamente para decir que cualquier múltiplo de un periodo se convierte en un periodo cualquier múltiplo entero de un periodo es también un periodo ok entonces esta última igualdad es la que tenemos que recordar que si P es un periodo en realidad cualquier múltiplo del periodo también es un periodo ok entonces vamos a ver obviamente aquí el único detalle es que tenemos que asegurarnos de que todas estas igualdad o todos estos argumentos X más P X más 2 P hasta X más NP y todos los que se utilicen estén en el intervalo que nos interesa de A B que usualmente nosotros vamos a extender estos intervalos hasta que sean infinitos es decir vamos a tener todos los números reales eso no es normal pero en sí la definición está para intervalos cerrados ok ahora que sucede esta es como una propiedad si F1 F2 F3 y así hasta FK son funciones de periodo P y C1 C2 hasta CK son constantes entonces toda la función F se igual a C1 F1 C2 F2 y así hasta CK FK esa función resulta tener periodo P también periódica con periodo T perdón periodo P entonces por ejemplo si un si yo tomo si yo tomo por ejemplo la función es seno coseno por ejemplo voy a decir así sabemos que seno de X coseno de X seno de 2X coseno de 2X y así y aumentando en un múltiplo el X aquí son funciones periódicas son funciones de periodo P de periodo 2P entonces esta función esto vamos a definirnos aquí llamémosla F de X que sea un A sub cero más A sub 1 seno de X más B sub 1 coseno de X más A sub 2 seno de 2X más B sub 2 coseno de 2X y así para cada índice va indicando el múltiplo de X si es A es seno si es B es coseno entonces esta suma de aquí suponiendo en este caso que esta serie de funciones converge y la llamamos una función F de X entonces con toda esa suposición F sería una función periódica también con periodo 2P y es más o menos ahí donde vamos apuntando porque como la función la serie de Fourier son para funciones periódicas inicialmente entonces resulta que van a tener más o menos esta forma que vamos viendo aquí esto como tal se conoce como una serie trigonométrica pero no es son las únicas tipos de series trigonométricas ya que las series trigonométricas simplemente involucran llevar senos y cosenos pero aquí solo que tenemos son y están multiplicados por escalares y una serie trigonométrica en general no necesariamente está multiplicado por un escalar puede estar multiplicado aquí por logaritmo de algo por ejemplo pero bueno ese es otro tipo de charla ok entonces el punto es que esta función tiene periodo 2pi siempre que la serie converja y no nos vamos a meter mucho al tema de convergencia porque eso ya es tema muy específico y fundamental de la clase de análisis y esta creo que sería análisis matemático 2 entonces no vamos a entrar mucho en detalle de la convergencia de funciones pero que no que no vayamos a entrar en detalle en detalle no significa que no vamos a respetar las reglas que ahí se establecen ok entonces bueno ya tenemos entonces definido la continuidad por partes las funciones periódicas ahora lo que vamos a estudiar son las funciones o mejor dicho las familias de funciones ortogonales entonces en sí se ve como sistemas de funciones ortogonales pero comúnmente se le llama como familia de funciones ortogonales entonces nosotros aquí decimos que una sucesión de funciones que vamos a denotar así y n de x y n va de 1 hasta infinito y se dice que es ortogonal en el intervalo de a a b y con peso q de x o con función peso de peso q de x esta función de peso realmente es suele ser más utilizada en cuestiones estadísticas a menos en mi experiencia las he visto más en cosas estadísticas pero también es bueno tener la extensión porque porque solamente definirlo sin función de peso restringe aquello así que mejor que lo contenga entonces con función de peso q de x si esta integral integral de a a b de fi n de x por fi m de x por q de x de x es igual a 0 siempre que m sea distinto de n si m es distinto de n y son enteros a ver tengo una pregunta ok mencionan que en mecánica cuántica también se suelen utilizar estas funciones de peso pero que mencionan también que eso también tiene que ver con y con algo de estadística aplicada si yo algo estudiado de mecánica cuántica sobre todo con la ecuación de Schrodinger un poco pero si si más o menos recuerdo algo ok y es cierto ahí puede necesitarse ese tipo de cosas porque se utiliza bastante estadística ok entonces para esta asociación de funciones si se cumple que esta integral es igual a 0 para todo n distinto de m entonces la asociación de funciones o la familia de funciones es ortogonal entonces no hay que irnos muy largo para encontrar un ejemplo pero ¿qué pasa cuando n es igual a m nos falta eso entonces si m es igual a n entonces esto no es igual a 0 pero esta integral de phi n de x al cuadrado por q de x de x igual a 0 perdón igual a 0 no esto resulta ser igual a algo que vamos a llamar norma de phi de n al cuadrado y de hecho como está el cuadrado mejor vamos a colocarlo de una sola vez con el exponente un medio aquí si y esto va a ser una va a ser una cantidad positiva pero permítanme checar una cosa porque creo que lo pasé por alto si aquí por un momento pasé por alto que para que q sea una función de peso entonces tiene que tiene que ser mayor o igual que 0 porque si no esta integral podría no ser positiva y entonces no podríamos tomarle una raíz cuadrada y mantenernos en los números reales entonces pero sí ok entonces a esto se le conoce como norma del sistema de funciones obviamente esta norma va a depender del valor de n así que vamos a tener en sí una norma y más allá del sistema de norma del sistema de funciones yo le llamaría una norma asociada al sistema de funciones porque en realidad yo puedo definir como norma a esto de acá arriba o mejor dicho a esto de acá solo que en lugar de phi n puedo colocar cualquier función que yo quiera ya no necesariamente asociada a esto de aquí entonces realmente esto sí define una norma pero para cualquier función solamente que no voy a entrar mucho en detalle porque eso también es de espacios normados y pues y no hay que verlo todo exactamente en un momento pero sí les hago las menciones por una de dos situaciones una a lo mejor ya llevaron la clase y pues les les sirve para recordar que en qué se aplica lo que vieron en espacios normados o dos no la han llevado y pueden tenerlo en cuenta o en mente cuando la lleven y si la llevan ok entonces como les decía no hace falta irnos tan largo para tener un ejemplo de un sistema o una familia de funciones ortogonal la misma función de senos ya nos dan un sistema ortogonal de funciones ejemplo uno por si me da chance de hacer otro considere la familia seno de nx para n igual a 1 hasta infinito ok entonces demuestra que forma un sistema ortogonal ortogonal en el intervalo de menos pi a pi con función de peso q de x igual a 1 esta función de peso en el área estadística supongo que debe estar relacionada con la función de densidad de alguna distribución entonces aquí en mi ignorancia de las cosas de estadística porque no he estudiado mucho en esa área pero si me parece que tendría que ver por esa línea ok entonces bueno vamos a demostrar que forma un sistema ortogonal para esto lo que tenemos que hacer es pues calcular la integral y en este caso de menos pi a pi de seno de nx por seno de mx en el caso que m sea distinto a n ¿verdad? entonces aquí y no les voy a mentir no me sé todas las identidades trigonométricas así que voy a buscar la identidad de producto a suma que en su caso sería bueno tenerlas a mano cuando trabajen para no estarlas buscando pero aquí necesitamos la identidad del producto a suma de funciones trigonométricas en este caso ocupa el de seno por seno y ya lo busqué y esa identidad dice que el producto de senos es un medio del coseno del coseno de la diferencia menos el coseno de la suma entonces sería coseno de a ver sería nx menos mx o sea n menos mx menos el coseno de la suma y ahí sería nx que es un por medio nx por m más mx así que n más m por x y el diferencial ok lo bueno es que aquí ya los puedo separar y tenemos un medio del integral de menos pi a pi de coseno de n menos m x y por dx menos un medio de la integral de menos pi a pi de coseno de n más mx de x pues bueno la integral de coseno es seno sin negativo simplemente así ok solamente que como la x está multiplicado aquí por una constante entonces vamos a tener 1 sobre 2 n menos m seno de n menos m x evaluado de menos pi a pi ok y menos 1 sobre 2 n más m seno de n más m por x evaluado de menos pi a pi y pues de aquí la verdad es que como esto es un número entero y esto también entonces no importa si lo evalúo en pi o en menos pi el resultado va a ser cero entonces todo es tanto en pi como en menos pi va a ser cero así que todo esto es cero igual aquí todo es cero entonces esto es igual a cero ahora un pequeño detalle porque es que entonces necesito la suposición de que m es distinto de n porque si si yo mantengo que o mejor dicho si yo establezco que m puede ser igual a n entonces esto puede ser cero entonces realmente no es el detalle que aquí me va a quedar un 1 sobre cero o 1 sobre 2 por cero es el detalle de que entonces esto no va a ser mi integrando si n es igual a m mi integrando aquí es igual a 1 así que solo tengo que integrar de menos pi a pi 1 así que por eso no daría cero de hecho daría pi en total la otra si daría cero ahí no hay forma de salvarse pero no daría cero entonces el caso es que da cero si m es distinto de n por lo tanto esta familia es un sistema ortogonal la razón por la que estamos viendo sistemas ortogonales es porque como vamos viendo aquí la función es seno y coseno que ese es el otro ejemplo pero ese se lo voy a dejar así para que ustedes lo hagan el que coseno resulta que forman un sistema ortogonal también entonces como les había comentado un poquito más arriba nuestras series de Fourier van a tener esta forma y están compuestas de senos y cosenos y una propiedad deseable que va a ser la siguiente clase que lo veamos pero una propiedad que necesitamos para poder encontrar estas constantes es que es la es el saber de que la función es seno y coseno forman un sistema ortogonal entonces es por eso que lo estamos revisando entonces adicionalmente podemos notar que en el ejemplo anterior la norma de seno de nx que sería la integral de menos pi a pi de seno cuadrado de nx por dx al final esto quedaría pi entonces por por el método que ustedes lo quieran hacer si lo hacen con este mismo método solo que antes de integrar aquí cambian esto por uno voy a hacer que lo que lo que hagan la identidad del seno cuadrado para dejarlo como un medio más perdón menos el coseno de dos veces el ángulo cualquiera sea el método que utilicen esta integral va a quedar igual a a pi pero lo que hace falta aquí que creo que lo acaban de decir en el comentario correcto esta es la norma al cuadrado entonces para la norma como tal habría que sacarle raíz cuadrada a todo esto entonces sería raíz de pi ok ahora hay alguna razón de importancia por la cual definir la norma y la respuesta es sí resulta que en muchos casos nosotros decíamos también que el sistema no solamente sea ortogonal sino como en vectores y matrices el sistema sea ortonormal y para obtener la normalidad lo que vamos a pedir es que esta norma sea igual a 1 entonces en ese caso se puede normalizar la familia de funciones dividiendo en cada uno de esos términos entre esto sí entre esto ok y esa es la otra definición que nos interesa vamos a ver eso lo voy a escribir acá un sistema ortogonal phi 1 de x y 2 de x y así hasta phi n de x donde n aquí esta parte es importante porque de momento bueno y vamos a estar trabajando infinito también donde n puede o no ser infinito tal que cumple que la integral igual de a a b de esto ser igual a 0 si m es distinto de n y 1 si m es igual a n se dice que es un sistema ortonormal ok 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 si de hecho esta también es igual a eso de hecho puede escribirse me lo mencionan puede escribirse esto como la delta de kronecker con argumentos m y n entonces esta delta de kronecker es exactamente lo que está aquí definido sin agregarle sin quitarle entonces va a ser 0 si los índices son diferentes va a ser 1 si los índices son iguales la única diferencia entre esta delta de kronecker y la delta de kronecker en general es que aquí pues estamos obligando que m y n sean enteros y en general la delta de kronecker pues no exige que los argumentos sean enteros ok listo y bueno como ya vamos terminando la clase les voy a dejar como un una tareita digo tarea porque no es en sí que se va a pedir pero que en sí lo vamos a ocupar así que es una tarea que vale la pena hacer para la clase y es que la tarea sería demostrar que la familia de funciones 1 seno de x coseno de x seno de 2x coseno de 2x y así alternando seno y coseno es o forman un sistema ortogonal ortogonal y aquí le pongo un agregado es ortonormal ok entonces sí faltaría el intervalo todo esto en el intervalo de menos pi a pi entonces para esto lo que hay que comprobar son son tres integrales o son tres familias de integrales una ya la hicimos que es la de seno con seno esta la otra es la de coseno con coseno que es exactamente igual pero con los dos argumentos coseno y la otra es con los argumentos mezclados uno seno y el otro coseno ahí no importa si primero si colocan primero el seno o el segundo el coseno no importa como tal porque como no hay un orden en m y n ok correcto entonces son esas tres familias de integrales las que hay que hacer las de producto de senos que esta ya la hicimos acá faltaría la de cosenos y la de que van mezclados solo que en las que yo he hecho en sí no había considerado el uno pero pero en sí como no consideré la del uno lo que habría que hacer es agregar además la integral de seno la integral de n seno o de hecho simplemente sería con creo que lo están mencionando o de hecho otra cosa que podríamos hacer es ampliar esto hay que empezar en cero si este empieza en cero habría algo en lo que cambie bueno en sí el argumento este sería en cero ok bueno no este no sería en cero porque no en este caso sí que sí cambia sí afecta sí en cero ok entonces ok entonces solo déjeme revisar una cosa ajá no de hecho la de la que incluye el uno también estaría contemplada porque en sí ya hicimos para seno y si la de o sea ya contamos solamente la del seno pero vean que si ahora cuento la del coseno pero la del coseno empieza en cero entonces estaría agregando esta de aquí porque coseno de cero x sería uno entonces realmente si podríamos utilizar solo las otras dos solo que permitir al a las de n o al mejor dicho a las de coseno al m y n que hagan cuando sea coseno permitir la posibilidad de que sean cero sería de revisarlo bien a detalle pero en sí sí se puede hacer ok ahí vamos a ver mandaron el enlace ok si la integral es solo la del seno y la de coseno son sencillas de hacer entonces sí pero bueno entonces ahí está esto de aquí con esto no vamos a quedar solo con el resultado final de las integrales porque son las que vamos a necesitar entonces listo ahí les queda eso como como clarita entonces aquí vamos a quedarnos por hoy con esta discusión y como digo mañana les tengo pendiente todavía confirmar si podemos reunir reunirnos para aclarar dudas o hacer preguntas y le estaría confirmando mañana en la tarde temprano o sea durante la tarde pero temprano a ver qué tal pero podrías no de hecho mañana a las 4 que me da que ahora tengo esta reunión que si tengo una reunión mañana pero aquí a ver si a las 3 y media o a las perdón si a las 3 o a las 3 y media ok si tuvo una reunión a las 3 ok el viernes pasado tuvo una reunión de 3 pero se extendió a creo que 4 y 40 entonces si no se extiende tanto lo más seguro sería que sí y si se extiende un poco a lo mejor podemos por decirlo así tomar desde que se termine yo les aviso y si ocupamos agarrar un poco más de hora pues lo agarramos ok entonces lo de la prueba de esto de la serie de Fourier sería en la semana del 16 tendría que ser es la última semana que nos queda libre si probablemente en la siguiente semana del 16 de agosto tendría que ser bueno entonces creo que con lo que tenemos ahora ahí aquí vamos a quedar y pues cualquier cosa estamos pendientes a ver si seguimos mañana o si seguimos hasta el lunes por lo demás pues que tengan feliz tarde gracias feliz feliz tarde listo gracias gracias gracias